Aplica vehículos nuevos Aster 1-2-0-2, visita el procesionario para detalles. La estación más poderosa del planeta, pero de la original Megavisla. Y Alex Sensation, lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde. Esta es... En 5 minutos vamos a hablar del caso de Ferguson otra vez, porque está caliente este caso. Hoy tenemos un requisito. El hombre habló también por primera vez ahí. Vamos a analizar el audio. Sí. La entrevista de... ¿Policía que me llames, carajo, ese? Ese, Willis. Wilson, Wilson. Wilson, vamos a analizarlo y a ver qué piensa usted, porque... Ahora, ahora, ahora parece policía como un hielo. Ahí, mi madre. Ya ver qué piensa la gente también en todas esas marchas y esos movimientos que se están haciendo en protesta por la decisión. Aquí. Para qué. En apoyo chino. Para qué. Y ese es el ambiente del mundo. Y el de tu madre, que es el gran ataque y protesta. Vamos a hablar de eso solamente 5 minutos aquí en el Barcelona de la mañana. 12, 12, 13, 15, 97, 90. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.